Hemos presentado una reconsideración a esa votación y esperemos que el pueblo indignado haga sentir su protesta y que los congresistas que hoy votaron en contra retrocedan, pues este ha sido uno de los más grandes actos de traición al desarrollo del Perú y al desarrollo del sur del Perú. En efecto, queremos denunciar y queremos manifestar a todo el país el no apoyo y el insulto a toda la sociedad peruana y especialmente al sur. No hemos sido atendidos, se ha ido al archivo un importante proyecto. El sur es nacionalista y esta es la respuesta que recibimos de los demás partidos en no apoyar a este proyecto gigante, el proyecto de la construcción del gasoducto surandino, esperado por más de seis regiones. Es hora que el pueblo y el Perú lo sepa de que nosotros estamos con el pueblo, pero hay partidos que no apoyan a la decisión y a la necesidad que tienen los hombres más pobres del país, como es Cusco, como es Arequipa, como es Moquegua, como es Tacna, como es Puno, que en este momento hemos sido rechazados olímpicamente con este proyecto, y ojalá sea retomado para el bien del país y para el bien del sur del país especialmente. Gracias.